familia acaba de realizar este corte mid fade paso a paso quédate hasta el final del vídeo para que puedas aprender estas técnicas bueno familia mil bendiciones para todos venimos con un nuevo tutorial un nuevo vídeo un mid fade familia en esta página de Jeff Barber esta tu página familia primero que todo marcamos nuestra primera línea guía con nuestra trimmer desplazamos bien la parte de abajo luego pasamos nuestra shaver el siguiente paso que vamos a hacer ahora es pasar la palanca abierta de nuestra máquina pasamos a un dedito familia un dedo pasamos esa línea la primera línea guía el siguiente paso es pasar la número uno palanca abierta a un dedo también hasta la parte de abajo hasta la parte de la parte de atrás familia creamos primero nuestras guías para después van a ser esta línea familia estos pasos son muy fáciles de realizar el siguiente paso es pasar la guía número 2 palanca cerrada ahí donde se ve esa línea familia pasamos para eliminar esa línea enseguida en forma de cuchareo para que para tratar de no crear más líneas familia tratar de no crear más líneas en esa parte abrimos la palanca y la pasamos un poco más arriba para desvanecer y conectar con la parte de arriba ya que no queremos rebajar más cabello en la parte de arribita entonces pasamos la 1.5 palanca abierta para eliminar esa línea familia esta línea vamos a eliminarla siempre en forma de cuchareo miren vamos a desvanecer esa línea en forma de cuchareo porque hacemos en forma de cuchareo para no crear más líneas en la parte de arriba y que nuestro desvanecido se va oscuro con la 1.5 palanca abierta vamos a empezar a desvanecer esta línea que se ve aquí esta línea vamos a empezar a desvanecerla con la 1.5 palanca abierta vamos pasándola solamente ahí donde se ve esa línea no lo vamos a subir hasta la parte de arriba porque creamos más líneas y se nos va a complicar el desvanecido este corte paso a paso pasamos la palanca a la mitad de la 1.5 de las perdón de la 0.5 y eliminamos esa línea vamos tratando de eliminar esta línea por completo ahí le vamos desvaneciendo y pasamos totalmente la palanca de las 0.5 totalmente cerrada mire como ya casi que no nos queda línea y familia y esos pasos y ahora pasamos las 0 palanca totalmente cerrada y vamos a pulir solamente ahí donde se ve esa línea cita con la palanca totalmente cerrada al ras de la máquina al ras al de la familia miren familia estos pasos son muy fácil marcamos nuestro cerquillo siempre les recomiendo de marcar desde el frente hasta hasta los lados marcamos bien marcadito mire familia aplicamos un poco de papel carbón luego pasamos nuestra navaja con mucho cuidado siempre estirando la piel con el dedo para no cortar al cliente y hacemos lo que es el line ahora hacemos el line pasamos un poco hacia arriba el line con nuestro hacemos la mano alzada y hacemos la curva el corte familia espero que te haya gustado este vídeo dale like comenta y comparte para para más vídeos familia dios te bendiga